Anastasio llega cada mañana a este colmado de la calle Juana Saltitopa en Villa Francisca del Distrito Nacional a vender sus panes. Aunque pareciera una rutina normal y tranquila, hay un elemento que pone en riesgo todo su esfuerzo. Bueno, con temor de que le salga a uno un delincuente o dos y acabe con uno, le quite lo poco que uno pueda tener. Es la delincuencia que se ha convertido en la mayor incertidumbre de los dominicanos. Cada vez que uno sale a la calle es con un susto de que vayan a atrascar, porque hay demasiada delincuencia. En la capital dominicana, al parecer, nadie se escapa de los delincuentes. Este chofer del transporte público cuenta lo inseguras que se tornan las calles del Gran Santo Domingo a plena luz del día. Se montan como un pasajero, se quedan de último y cuando se baja todo el mundo, te encañonan. Para estos ciudadanos, la responsabilidad de este problema, que parece no acabar, reposa sobre los hombros de las autoridades. La justicia trabaje como debe trabajar, que la justicia ahora mismo lo que están es entretenido en otra cosa. Él es de la policía, que tire más policía para la calle, para que cuide las calles y nos cuida nosotros que estamos trabajando. Y mientras la añorada reforma policial se hace efectiva, estos ciudadanos reclaman por más protección para sus vidas. Karen Cuevas, Noticias 23.